Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Tati y el día de hoy traigo un tag que me ha parecido muy chévere compartirlo con ustedes porque yo sé que la gran mayoría de las personas que me ven ya son personas grandes, o sea mamás, amas de casa o mujeres que por ejemplo tienen que trabajar y regresar al hogar, así que este tag yo creo que es importante porque casi siempre como que nos vemos en un conflicto con el aseo, con lo que es el oficio de la casa, cómo mantenerla arreglada y limpia, así que mis amores pues si ustedes quieren ver cómo hago yo, cuál es mi rutina, cómo soluciono yo los problemas del oficio, pues quédense y vamos a empezar Bueno mis amores, lo primero y antes de empezar con este tag es que no se les olvide suscribirse en el botoncito rojo y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando en este canal subimos un vídeo nuevo y este tag se llama tag de la limpieza y yo lo vi en el canal de mi amiguita Anaís, Anaís a la que le mando muchos muchos besos, ella no nomina a nadie porque pues no le gusta nominar a nadie pero yo lo vi y dije lo voy a hacer para compartírselo a mis amores, para compartírselo a mis divas y a mis divos a ver si en algo les puede ayudar, ok? entonces pues vamos a empezar mis amores, la primer pregunta dice ¿cómo organizas tu rutina de limpieza? y yo mis amores, tengo días de limpieza, trato yo de acomodar mi horario, mis días, mi agenda, me programo hasta para hacer el oficio, mis días de limpieza son, manejo dos horarios por así decirlo, son lunes, miércoles y viernes o domingo, miércoles y viernes manejo esos tres días, ¿en qué horario? la segunda pregunta dice ¿en qué horario te gusta limpiar? y definitivamente mi limpieza la hago en la mañana, cuando ya llevo a la niña al colegio me regreso y me pongo en ese momento a hacer el oficio que tengo que hacer la pregunta tres dice ¿eres de las que escucha música o limpia en silencio? y la verdad es que yo no tengo problemas si limpio en silencio pero me gusta más estar acompañándome de música o hablando por teléfono por ejemplo, antes mi mamá ahorita trabaja pero cuando mi mamá no trabajaba mi rutina era que yo llamaba a mi mamá y toda la mañana estábamos comadreando mientras ella hacía su oficio, yo hacía el mío y así era como nos acompañábamos ahora pues que mi mami trabaja que ya no tengo pues a quién llamar que persona con la que pueda hablar tres horas entonces sí, ya sea que ponga el YouTube desde la tele para escuchar música o me pongo los audífonos y me pongo a limpiar con los audífonos puestos pero sí procuro acompañarme para que se me vaya como más rápido el tiempo cuatro, dice ¿prefieres limpiar sola o que te ayuden? y bueno, la verdad es que... es que no sé, hay veces que sí me gustaría decir ay, quiero ayuda por ejemplo, como les comento mis días son lunes, miércoles y viernes o domingo, miércoles y viernes porque el domingo Javi me ayuda él es de los que... si por ejemplo yo tengo mucho trabajo atrasado de la tienda o de los videos y yo digo tengo que grabar mañana lunes entonces me dice, entonces hagamos el oficio ahora yo te ayudo entonces por ejemplo, yo barro y él trapea o él barre y yo trapeo o yo barro y trapeo y él se encarga de la cocina o él barro y trapea y yo me encargo de la cocina y los baños así como que... y pues es rico que te ayuden porque pues no es tanta la carga pero también batalla mucho porque hay veces lo hace mal ustedes saben que para que uno sienta que el oficio quedó bien hecho lo tiene que hacer uno mismo, ¿no? entonces, pero yo no le quito las intenciones porque a mí me parece muy lindo de él que me colabore que ve que no me deje a mí el trabajo sola sino que él dice, no hay problema, mi amor yo vengo y te ayudo y me ayuda y yo se lo agradezco, la verdad sí me parece chévere la número 5 dice ¿qué tarea del hogar más pospones? y yo creo que lo que es la lavada de la ducha esa me da mucha pereza yo a pesar de que ya les comenté tengo 3 días para hacer el oficio todos los días lavo la taza todos los días todos los días yo lavo la taza pero la ducha sí me da muchísima flojera la ducha la lavo una vez a la semana cualquiera de esos 3 días que les menciono que de pronto haya terminado más rápido o que no haya estado tan pesado el oficio es fácil lavarla pero a mí eso me da me da muchísima flojera dice la 6 ¿tienes un lugar específico para cada cosa? no sé si la tengo mal la pregunta o a lo que se refiere es como donde uno acomoda las cosas bueno, en realidad sí yo tengo por ejemplo lo del arreglo de los baños ustedes lo saben las muñequitas que me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo tengo estas canasticas organizadoras de prichos y en cada canastica tengo el jabón en polvo el cloro el antihongos los trapitos el trapito de la taza el trapito de lavamanos o sea, tengo mi canastica para cada baño y lo tengo en cajones del mismo baño o sea, esas siempre están ahí y eso lo hago para que me facilite más no tengo que estar subiendo y bajando productos y cosas sino que en cada baño mantiene el kit de limpieza de ese baño y eso me facilita más y en la parte de la lavandería tengo otra canastica donde tengo el líquido para limpiar la madera el líquido para limpiar el polvo que limpia vidrios los trapitos o sea, como lo general ahí ya lo tengo dice la 7 ¿ocupas un producto de limpieza para cada sección del hogar? y sí sí, sí no tanto porque ¡ah! ¡ay! quiero limpiar esto con esto y esto con esto no lo que pasa es que por ejemplo como ustedes se fijan el piso mío de las habitaciones es de duela y el resto de la casa es de esta cerámica grandota entonces pues al piso de duela le doy un tratamiento y al piso le doy otro entonces por ejemplo yo tengo el producto con el que limpio el piso que ese es un producto casero que yo hago pues lo mantengo en otro de estos atomizadores tengo el producto de limpiar el piso de más afuera tengo los productos de limpiar el baño aparte tengo otro atomizador con productos también caseros y naturales con los que limpio la ducha que es a base de una mezcla que hago con vinagre, jabón en fin si ustedes quieren saber déjenmelo en los comentarios y les explico cuáles son mis productos que yo utilizo para poder limpiar entonces aparte tengo el producto de limpiar el polvo o sea lo que es madera y eso aparte tengo el producto de limpiar las otras cosas que no son de madera sino plásticas o de cristal y ese tipo de cosas aparte y así o sea que sí puedo decir que sí tengo como sí por eso a veces se me hace tan pesado mis amores porque tengo que por ejemplo tengo que trastear mucho tarro mucha cosa pero pues no puedo yo echarle la duela lo que le echo al piso no le puedo lo que le echo al piso venir y con Fabuloso por ejemplo limpiar la duela porque daño entonces pues son cosas como que me toca hacerlo así y la verdad es que pues a mí se me gusta ok la siguiente dice ¿qué tareas del hogar espérenme ocupa así la octava dice ¿qué tareas del hogar te gusta más? y a mí me gusta mucho trapear la duela yo tengo esos mecheritos que son como de microfibra y con el spray que hago yo de productos naturales una mezcla que hago yo lo rocío y lo trapeo me gusta mucho como queda como se ve así que ese es como que mi oficio favorito la nueve dice ¿qué tarea te toma más tiempo y cuál menos tiempo? pues todo me toma mucho tiempo porque mi casa es grande y es de dos pisos entonces barrer toda la casa pues me toma mucho tiempo trapear toda la casa me toma mucho tiempo yo creo que lo que menos tiempo me toma es como que lavar los baños porque pues como todos los días yo lavo la taza entonces no dejo que se me acumule mugre sino que a la tacita la limpio limpio los lavamanos los espejos los gabinetitos y ya o sea creo que eso es como que lo que lo que menos tiempo y del resto todo me toma mucho tiempo en la cocina ni se diga la décima dice ¿en temas de limpieza eres obsesiva o relajada? y yo no me considero ni obsesiva ni tampoco relajada yo me considero normal o sea normal de una de una mujer que quiere ver su casa organizada limpia y ya ahora que si tenía que hacer oficio el lunes y no lo hice porque se me atravesó algo no me estoy muriendo ni llevo por la noche a hacerlo lo hago el martes o sea no es que ay una manchita corro limpiar ay un mugrecito acá corro a barrer otra vez no hombre no pero pues tampoco soy el abandono andando de que pasa una semana sin meterle mano a la casa pues tampoco así que yo creo que estoy como pues en la mitad como lo normal lo normal 11 si tienes visitas inesperadas que haces y en este punto según lo que yo le entendía a Anaís es que si las haces pasar y que te vean el desorden o que si los haces esperar afuera hasta que tú recojas y la verdad es que pues a mí nadie me visita pero cuando tengo visitas los hago pasar porque a pesar de que tengo una niña chiquita es supremamente organizada ella hace todo su su desorden con sus juguetes pero yo le digo es hora de recoger y ella recoge absolutamente todo entonces pues mi casa no es una tacita que brilla limpieza todo el tiempo pero tampoco es una casa que por la mañana está limpia y por la tarde ya está desastrosa no así que pues no tengo ningún problema que me visiten así que ustedes mis amores me quieren venir a visitar pues pueden llegar sin avisar porque la casa va a estar arregladita siempre en el número 12 dice después de limpiar ¿cómo terminas? ¿fresca como lechuga o como si hubieras ido al gimnasio? y no termino fresca como lechuga pero tampoco termino así muriéndome del cansancio ya le he agarrado el tiro a mi casa a sedar mi casa entonces obviamente que sudo obviamente que se me ponen los cachetitos colorados y pues quedo cansada me tomo un vaso de agua pero pues ya o sea no es que yo diga ay Dios mío qué horror cómo sudé cómo me cansé tampoco y tampoco es que que yo ay no acabo de hacer todo el oficio no ha pasado nada estoy lista para otra cosa pues tampoco obviamente hacer el oficio de una casa como la mía con el metraje que tiene y de dos pisos y que tengo un piso del uno un piso del otro pues si es cansado pero tampoco termino así como que muerta al cansancio la treceava dice da tres tips para facilitar la limpieza en el hogar y bueno mis amores de tips les podría dar muchos aunque volvemos a lo mismo ni soy una experta ni nada pero algo que nos podría ayudar es programarse como los días del oficio o sea que tú sepas cuáles son los días en los que tú tienes que hacer determinados oficios o determinadas tareas en la casa para que no te vuelvas esclava del oficio y además te dé tiempo pues de hacer otras cosas si hay que se dice pues es que esa ama de casa y no hace nada no hombre las amas de casa desde que se levantan hasta que se acuestan están haciendo labores en la casa y más si se tienen hijos no hay como descansar no le queda uno tiempo entonces y si tú trabajas entonces por ejemplo el que te programes con tus días del oficio creo que es una buena opción otro tip que les puede ayudar mucho para minimizar el tiempo y que todo sea más rápido es por ejemplo hacer lo que yo hago por ejemplo con los productos de aseo de los baños que yo ahí yo abro el cajón saco la canastica y tengo todo lo que necesito para asear porque hay veces uno le dice tengo que lavar el baño pero que parece tengo que ir por el cloro no sé qué el jabón bueno todo lo que tú uses y si usas muchas cosas pues un poco de frascos y después luego guardar bajarlos guardarlos donde los guarden o si vienen a una casa de un piso o un departamento pues hay que llevarlos hasta donde se guarden ay qué flojera en cambio si de pronto tú estás ahí mientras te vas cepillando los dientes pues sacas tu canasta pones tu jabón con el límpido con el cloro te terminaste de lavar los dientes revuelves la taza listo no sé lo que te echas la crema de la cara qué sé yo con un trapito y el líquido que uses lavas limpias el lavamanos y ya guardas todo en su cajita en su canastica en su cajón y listo o sea que eso te ayuda a que sea más rápido y a que no te dé tanta flojera y el tercer el tercer tip mis amores que yo les puedo dar en cuanto a la limpieza es no dejar acumular mucho para que no se haga tan largo por ejemplo en la cocina hay veces que nos tomamos un café y dejamos la taza ahí y ya y luego llegó el niño y dejó el vaso sucio y luego llegó el esposo y dejó el plato y ahí lo dejamos y cuando vamos a ver tenemos un los heridos de este tamaño entonces ese es otro tip que yo les puedo decir por ejemplo si tú ves algo en tu casa que está mal acomodado o que está sucio es preferible en ese momento acomodarlo si está en el lugar equivocado pues acomódalo en su lugar si los cojines están en el piso pues ponlos en el sofá si una taza está sucia pues hay que lavarla en un momentico y ya para que así todo el tiempo tu casa se vea organizada y limpia así sea el día de no hacer oficio como yo como no hago oficio todos los días yo ejemplo si hago oficio el lunes al martes lo que hago es que recojo lo que hay por ahí mal puesto obviamente todos los días se tienden las camas y todo ese rollo pero lavo las cositas que de pronto estén por ahí sucias si vi que se puso una taza y quedó el borde marcado pues rápidamente con el trapito limpio ese pedacito y ya y así no dejamos que la casa como que le caiga tanto el mugre y cuando llegue el día de hacer el oficio pues lo hagas mucho más rápido y mucho más fácil y listo mis amores este ha sido el tag de la limpieza espero que me haya ganado sus deditos arriba yo les mando un besote con todo mi amor y nos vemos en un próximo video bye 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 Gracias por ver el video.